...que no te lleve al piso hasta que se resuelva esto. Sí, a ver, no es que a mí... Por eso no vas a acompañarla a las tres. No, no, también hay una situación. A ver, el Marcasoli... Marcasoli, digo... Marcasoli es tu novia, ¿no? Sí, Floroy está como titular, entonces su trabajo es como... Yo el año pasado la acompañé, pero porque ella estaba como invitada, era distinta la situación, ¿no? Y ya es su trabajo. Ah, bueno, pero los titulares llevan a veces a su pareja. Sí, no, déjate, la aguante. Sí, bueno, una vez, a ver, yo no es que no voy a ir, la voy a acompañar en algún momento, pero tampoco es que voy a estar siempre ahí, ¿me entendés? Hola, sí, ¿cómo están? Cartoneando. No, ahora, ¿vos pensás que las chicas que quisieron sacarte dinero están en contra tuyo por qué situación? ¿Piensás que se quedaron resentidas o tienen ganas, digamos, a nivel sexual? Uno en todo este medio se entera cómo son las cosas. Yo sé que en su momento esto era el tema, era de moda, fue cuando pasó todo, ¿se acuerdan lo del chico este Santos? Sí, Leandro Santos. En todo ese momento que terminó preso. La causa de prostitución VIP en Uruguay fue eso. Bueno, que era todo el ruido mediático que había. Entonces estaba como instalado el tema, estaba como de moda. Ella vuelve de Chile y yo, a ver, uno se entera, como te digo, de esto y sé que con el productor de la revista, el que le iba a hacer la nota, le dijo, escúchame, tenés que tirarme un título. Ah, armemos algo. Ah, ¿empezó todo como un título de una nota? ¿La cual? Ella sale en la, o sea, la primer denuncia, si se puede decir, fue en la revista Paparazzi en el 2015. Fue una denuncia mediática, ponele, pero después lo llevó a la justicia. Bueno, después, ¿qué pasa? Cuando sale con una situación así, que estaba tan de moda el tema, lógicamente empezó a pasearse por todos los programas. Yo que no tendría que haber contestado, que de entrada tendría que haberlo puesto al abogado, listo, chao, que se solucione el tema. Como soy calentón, salí a contestarle en todos lados también. ¿Y te viste perjudicado? ¿Vas a iniciar acciones legales ahora? Sí, sí. Y contra ella, porque ahora... Contra otra chica más que estaba con ella. Hay gente también del medio que le vamos a iniciar. Hay programas a la revista. ¿Y si lo hablan también? Ah, para, 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 hay gente del medio que conductores, periodistas, ¿quiénes? No, no me importa. Eso va a ir. Es lo que más me importa de todo. No, no, Chiba, hay una persona que va a ir contra todo ahora. Es una persona particular. Conductor, conductora. Conductora. Que en uno de esos momentos, cuando recién explotó todo, que de hecho arranca, o sea, el primer lugar donde la llevan a esta chica fue al programa de esta conductora, y la escuché decir en mi cara, pobrecita, lo que pasaron estas chicas allá. ¿Ay, quién? Y yo la miraba y decía, pero... ¿Están hablando de zona de Roca Salvo? Yo la miraba y decía, pero estás dando como cierre, una situación que no sabés, o sea, que si a vos te pasa una situación así, ¿no es cierto? Suponete que cualquiera va a un otro país. María Laura Santillán. No, por favor, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Quién? Yo la escuché así, me entendés. Se dedica a la gente. Sí, y se olvida de su pasado. Bueno, y hasta como señalando así, pobrecita, lo que pasaron estas chicas. Yo decía, pero a ver, ¿cómo podés dar? Yo tengo el expediente. Cualquier periodista que necesite, que lo quiera ver, me lo pide. Yo le paso una fotocopia y van a ver. Pero quiero saber quién es la conductora. No me decidas, Bárcela. Sí, me estoy... Morocha. 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 ¿De este canal? No. O sea, yo nombré a una que no es. Susana Roca Salvo no es. No, no es Susana Roca Salvo. No, está en... En el 9. En América. Roy, que la tienen contratada a Camper, pero le pegan a él. Morocha. Moria. No. No. Ah, Pamela David. No contesto. Era como muy... Bueno, claro, Pamela. La contratan a Camper, pero... Bueno, a ver, a ver, todo el tema arrancó ahí en el programa de ella. Yo siempre dije lo mismo. Yo estoy a disposición, a mí investiguenme lo que quieran. Yo me presento las veces que necesiten. De hecho, cuando me citaron a la indagatoria, que también quiero aclarar eso, porque cuando me citaron a la indagatoria salieron diciendo, no, si lo citaron a la indagatoria es porque... No. Ya, con que venga una persona y te nombre en un tema así, ya te está imputando de algo que es muy, muy heavy. Entonces... Un tema delicado, pero... Tremendo. Muy, tremendo. Igual, a favor, nunca te escondiste, siempre diste la cara y siempre la formaste. Y el juez que hace cuando te cita a la indagatoria es decirte, che, te doy la posibilidad que te defiendas de esto que te estás diciendo. La indagatoria es el primer elemento de defensa que uno tiene. Es cuando te imputan, pero no te procesan. Tal cual. Va a seguir contra Pamela. Che, contra todo. Contra Pamela, contra Lopana. Es que no lo puede decir.